Gracias, Presidente. En primer lugar, el momento del proceso legislativo en el que estamos es que se ha cantado un resultado y el Presidente, de acuerdo a ese procedimiento, está en condiciones de declarar ese resultado como válido y, por tanto, sacar la conclusión de que no hay mayoría calificada y cantar el resultado. Eso es muy importante. Ahora bien, aquí se han hecho algunas expresiones respecto a las discusiones en la mesa directiva y también respecto a la aritmética de esta votación. En primer lugar, estamos en el supuesto de la consulta al Pleno sobre si se otorga la dispensa de trámites y para ello el procedimiento marca someterlo a votación. Se pidió votación calificada y así se concedió. El resultado obtenido es consistente absolutamente con los antecedentes históricos y legales que se aplican en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores para cualquier acuerdo. Aquí se han dado algunas interpretaciones matemáticas, pero les fallan las matemáticas y les falla la precisión sobre el proceso legislativo, porque se está haciendo la cuenta sobre 35 legisladores presentes. Se obtuvieron 24 votos a favor y 12 en contra, 12 en contra. Esto equivale al 23.33. Lo humano no se puede fragmentar en decimales. Así que, presidente, le pido respetuosamente que se concrete el trámite legislativo. Es cuanto.